¡Suscríbete al canal! Yo hoy prendí la tele a las seis y él estaba ahí, saqué la tele. Volví a poner la tele a las nueve y él estaba ahí, cambié la tele. Puse de vuelta a las dos y pongo ahora la siesta y está él. Me hiciste acordar a alguien que me cruzó en la calle y me dijo, ¡Me tenés podrido que estés en la tele! ¿Quién te dijo eso? ¿En serio? Sí, 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 es que es mucho ya. Pobre gente. No, a mí, a ver. Démosle un respiro. No, a vos el respiro. Yo creo que me voy a ir dos, tres meses. No, no te vayas nunca. A mi año. A mi año. Bueno, voy con vos, compañero, yo te voy a ir en turística. Escúchame, no, pero es lindo verte, Rodolfo. Es lindo verte en la tele. No, bueno, tanto, no, tanto, no. Bueno, no sé, a mí me pasó eso. Atención porque tenemos programón, atención porque estamos en vivo, atención porque hay un 2613444444 y te llevas una entrada para la Fiesta Nacional de la Vendimia. Exactamente, para el acto central que es el día sábado y después para la primera repetición con Ciro y los persas te llevas otra entrada. Hashtag, eh, hashtag Vendimia, no sentí Vendimia. Sí, hashtag Vendimia con tu nombre y los últimos tres de tu DNI estás participando. Recién agarré el WhatsApp del canal y me puse a leer los mensajitos de ayer. Uf, no terminé de la cantidad de mensajes que llegaban para participar y también para felicitarnos por el programa. Así que agradecerles a todos por tomarse el tiempo a agarrar, felicitarnos, decirnos las cosas positivas y las negativas. También las tomamos, así que muchísimas gracias acá de corazón. Creo que no hay manera de leer la cantidad de mensajes. No, es imposible. No hay manera porque cuando uno mira, viste que llega hasta, tiene tres dígitos. Sí, sí, sí. Entonces pone más, 999. 999, sí. Y de ahí para arriba no sé cuántos llegan, es impresionante. Así que a todo el mundo, muchas gracias. Presentamos a los chicos. Por favor, nos corremos por acá. ¿Cómo les va, compañeros? ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Todo lindo. ¿Qué color es ese? Viste, hemos venido combinados. Hacen un poco de boca. Un boca medio rancio. Medio... Bueno, bueno, bueno. Si empezamos a hablar de equipo de fútbol, chicos, yo no sé para dónde se patea. Claro. ¿Pero sos de algún equipo de fútbol? Sí. Mi familia es simpatizante de River y simpatizante del Tomba. Va, son hinchas ellos. Ah, debe de estar a full hoy que juegan en... Sí, van a la cancha, van a la cancha, son socios, tienen la tarjeta del Tomba. Yo le dije, con esto podés comprar, no, es para entrar. ¿Qué pensaste con la tarjeta de crédito? No sé, es una verdadera. O sea, ella quería salir a comprar. Claro. Qué helado. ¿A usted le gusta el fútbol? No. A mí me gustan ciertas cosas de fútbol. ¿Cómo qué? No, 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 digo, como el Mundial, como... ¿Qué les pasa? Pero el Mundial es como más patrio, viste, como un sentido más... A todos nos gusta el Mundial. Claro, exacto. Te pintás la cara celeste de azul. Claro, sí. Y blanco, ¿sí? Para el Mundial, gritaba, chico, al Mundial le sale el fútbol de adentro a cualquiera. Y sí, si no te sale, no tenés sangre. Yo no sé por qué yo estaba. ¿Por qué seguir el Mundial? Sí, 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 sí. Bueno, yo lo viví en el obelisco, yo viví la final. ¿En serio? Pero claro. ¿Estaba en Buenos Aires? Porque estábamos ensolando la temporada de verano con Germán Krauss. Sí. Esa fecha, esa semana. Y nos agarró la final de la Copa del Mundo en Buenos Aires. Nos juntamos todos en una casa. Qué bueno. Y fuimos a festejar al obelisco. Chicos, decirles que era... Si esto era una locura, Buenos Aires era otro mundo. O sea, con decirles que pasaban los micros del chofer, boletos gratis para todo. Íbamos en el micro los amortiguadores, nos daban más, yo no sé cómo llegamos. La SU estaba full. Tenía una señora en frente que se había puesto un pantalón Animal Print con una remera de Argentina. Ah, una combinación. La Tigresa del Oriente viajaba por nosotros. Y vale lindo porque bueno, tanto como Vendimia y como el Mundial nos mantiene a todos juntos y todos íbamos para lo mismo. Exactamente, hermana. Y hablando de Vendimia, hoy vamos a hablar, nos vamos a volver a meter en el tema acto central. Uh, pero es que no podemos salir de ese tema. Es que es fundamental, es importante. Y hay cuatro personas hoy que saben mucho de acto central. ¿Por qué hablo para allá si la cámara está de este lado? Ya no ve los colores. Sí, ya no ve los colores. Chicos, yo no estoy bien. Estamos ahí, compañero. Y bueno, ya sabemos que no estás bien si estás desde las seis de la mañana laburando. Este es sentido Vendimia. No estoy bien porque no estoy bien. Estás muy bien. Es otro tema. Y venís muy bien. Es otro tema. Y aparte sos el productor de este programa, lo voy a volver a decir. ¿Querés que vayamos con ella? Por favor. Vamos con Brunela. Porque es la última. Brunela Puga, reina de Maipú. ¿Cómo le va? Su majestad. Bienvenida a nuestra casa. ¿Cómo estás, Brunela? Todo bien. ¿Todo bien? Todo bien. Me gusta tu outfit de color del vino. Justo. Justo. Justo con la café. Hizo como... Dani me hizo, era obvio. Obvio. Bueno, están todos conviviendo en el hotel. Esta mañana tuviste el desayuno real. El desayuno real, sí. Fue un montón de gente. Fue muy lindo. Nos bailaron. Nos hicieron bailar también. Pusieron cumbia, cantantes. Estuvo muy lindo. Me encantó. Se disfrutó un montón. Y tuviste una vendimia hermosa que tuve oportunidad de estar allí. Y la verdad que de la mano de Alejandro Grigor la vendimia. Sí. Estuvimos estrenando el Teatro Griego. Teatro de Sueños. Exactamente. Estrenaron el Teatro Griego. La hicieron completa. Festival, Teatro Griego, vendimia. No le faltó nada. Un montón de gente. Yo estuve en la previa. Te vimos, Rodito. Sí, yo te vi. Atenta. Le mando un beso a Luciana que compartimos escenario y fue genial. Fue re lindo. Lo único que le pasa al departamento de Maipú es que Brune fue la última en ser elegida. Entonces, por ahí, toda esa previa que se vive es como todo muy rápido. Porque te eligieron como reina. Ya tuviste que entrar y ingresar al hotel. Fue como todo... Fotos, pruebas de ropa. Claro, todo. Todo punto. Sí, mientras las chicas tenían algunas capacitaciones, yo iba allá, me sacaba fotos, volvía rápido a la capacitación. Ellas me ponían al tanto. Bueno, entré al hotel y me estaban esperando ya. Mil preguntas me querían hacer porque, bueno, las otras ya se conocían entre ellas. Imagínate, Rodoy Cruz es del 15 de diciembre. Es que vi que había mucha onda, muy buena onda entre todas. Sí, muy, muy lindo. Ayer me sorprendió eso. Sí, 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 me estaban esperando. Bueno, me preguntaron, me querían conocer. Así que, bueno, ya me habían visto por la campaña que veníamos haciendo con Maipú. Todas las distritales hicimos una campaña hermosa. Así que... Mira, vamos a hacer un paréntesis porque, bueno, ella representó a Fray Luis Beltrán. Y ayer, lamentablemente, vimos las imágenes de lo que pasó con la piedra, cómo fue afectada esa parte del departamento de Maipú. Así que, bueno, aprovecharte que estás acá y mandarle un saludo solidarizándote a todos los del pueblo de Maipú. Sí, sí, bueno, ayer cuando me enteré, me empezaron a llegar varios mensajes. Así que, bueno, yo contacté a esa gente con el desarrollo social de la municipalidad para que pudieran ayudarlos, ¿no es cierto? Así que, bueno, esta mañana hablé con el intendente para que me pusiera al tanto de cómo iba la situación. Me dijeron que ayer estuvieron moviendo los árboles para que no se perjudicara el tránsito. Bueno, que ahora iban a seguir recorriendo los distintos distritos, que fue Barranca, San Roque, Rodeo del Medio y Fray Luis Beltrán. Así que, bueno, le quería agradecer a Matías Estebanato, a la gestión, a todo el gabinete, porque, bueno, están todos trabajando en eso. Yo justo estuve, a ver, pasé por Fray Luis Beltrán, por la Palmira. Filmé y fue una locura. Mi mamá me llamaba de Godicruz, ella estaba en Godicruz en ese momento, y me decía, bueno, ¿cómo están con la lluvia? Lluvia, le digo, están cayendo unas piedras, así era la piedra. Parecía nieve, parecía nieve. Nosotros pasábamos, los autos se metían debajo del puente, era una mezcla de tornado con tormenta, piedra, y hay, bueno, autos con vidrios rotos, los capos abollados, hubieron choques, chocaron varios autos, colisionaron entre ellos por la desesperación de la gente. Sí, fue tremendo. Tremendo, realmente tremendo. ¿En tu caso nada? ¿A tu familia? ¿No pasó nada? No, no, se rompieron un poco, bueno, las tejas del techo, algunas membranas, yo veo parte de mi pieza al baño, pero bueno, más que eso, están todos bien, eso es lo importante, ¿no? Y hay otras personas que, bueno, la han pasado un poquito peor, así que yo creo que les mando muchísimas fuerzas. Vimos gente que prácticamente perdió dos autos, ha sido realmente... Sí, sí, sí. Muchos que han perdido el techo de la casa, así que bueno, decirles que estoy para lo que necesiten. Está bueno tu saludo. Hablando de Fray Luis Beltrán, Brunella, y volviendo un poco a Vendimia, fue y es la primera reina que corona Maipú de Fray Luis Beltrán. ¿En serio? Sí, sí, la primera en la historia. La primera en la historia. Jamás había tenido reina, una corona nacional, reina departamental, nunca lo había tenido. Así que bueno, fue un montón de apoyo de la gente, que bueno, me motivaba a seguir, a lucharla. Vestejaban chicos como una corona nacional. Sí, 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 muy bien. Habías coronado una reina de Maipú. De eso se trata. Y también en Maipú presentan proyectos. Sí, por supuesto. ¿Cuál era el cuyo? El mío fue Talleres de Psicología, se llamaba Unidos por la Diversión, que es para los merenderos, para poder reforzar lo que es el trabajo en equipo entre los niños, mediante actividades, juegos, que bueno, es lo que a ellos más les gusta, ¿no? Bien, así que... Y hacía mucho, tenías ganas de presentarte para ser reina, te buscaron, ¿cómo fue? Sí, bueno, les conté un poquito ayer lo que viví en un carrusel, que bueno, iba a traer a Maipú. Claro, que ibas atrás manejando y justo ibas atrás del de Maipú. Iba con mi tío, iba con mi prima, iba atrás del carro de Maipú, la reina era Paula Mori en ese momento, así que bueno, fue el primer contacto, digamos, que yo tuve. Frenaba el carro y yo me bajaba y me sacaba una foto y me volvía a subir, y frenaba y me bajaba, volvía a sacar la foto y me volvía a subir, entonces fue el primer contacto que tuve con Vendimia y con Maipú. ¿Cuántos años tenías ahí, te acordás? Ay, no, no me acuerdo, habré tenido unos 12, 10. Era chiquita. Bueno, claro. Sí, no, era chiquita. Sí, sí, sí. Era chiquita. Brune, me gustaría saber, primero, felicitaciones, también estuve como Rodi ahí en la Vendimia. ¿Qué aspirás a dejar como marca si llegas a obtener la corona nacional? ¿Cuál sería tu legado o lo distinto en vos? Bueno, primero y principal, Vendimia te abre mucho las puertas para poder ayudar, colaborar con las comunidades. Maipú se centra mucho en lo que son las actividades solidarias, con la recolección de lo que son alimentos no perecederos, materiales para el colegio, para que los niños puedan empezar, ¿no? Y lo hacen durante todo el año, así que bueno, fue lo que más me motivó a hacerlo, poder dejar al departamento lo más alto, a mi distrito, así que bueno, es lo que más me motivó a poder seguir. Que no se enoje ninguna reina, pero creo que el departamento de Maipú es el que tiene la comisión de reinas más grande y más activa de todas las comisiones de reinas que existen, hasta inclusive de las de reinas nacionales de la Vendimia, porque son un montón, son muy unidas, hacen varias acciones por año, muy fuertes, he tenido oportunidad de trabajar y de colaborar con, bueno, Adriana Herrera Longo y todo el equipo de reinas de Maipú, la Coremai, y la verdad que es hermoso trabajar con Coremai. Ay, apoyan un montón, te acompañan muchísimo, se compone por todas reinas y virreinas de mandato cumplido de Maipú, así que es muy lindo porque te van aconsejando, acompañando y siguiendo para adelante, así que... Voy a robarte tu pregunta, Rodi, porque tenés un departamento hermoso y ahí le doy el paso al Chori, es hermoso el departamento, es uno de mis preferidos, primero porque está cerca de donde vivo yo, pero realmente es muy lindo, está muy bien, cuidado. Si tuvieras que llevarnos a un lugar de tu departamento, la pregunta de mi compañero Rodolfo, ¿qué lugar sería? Invítanos. Y les llevaría al Museo Nacional del Vino y la Vendimia. Ay, sí, sí. Es muy lindo, tuvimos todas las capacitaciones ahí. Bueno, están todos los cuadros de las reinas de mandato cumplido de Maipú, así que los llevaría ahí. Bueno, parte de la convivencia con las chicas distritales fue ahí, nos veíamos todos los días, tuvimos todas las capacitaciones ahí en el museo. ¿Esto es nuestro o es tuyo? No, de ustedes. Ah, mirá, es nuestro número de WhatsApp y nos está llamando. Gladys Esquivel, escribinos, Gladys. Acá está. Escribinos, Gladys, no te podemos atender en vivo. Pero bueno, le mandamos un saludo a Gladys en la televidente. ¿Qué es el teléfono acá, chicos? Es que yo estaba viendo los mensajes, entonces fue mala mía, chicos. No me dejé el teléfono, pero Gladys, cortanos. Escribinos. Ahí está. Otro lugar maravilloso que tiene, y no es por chupar las medidas, pero lo llevo en mi corazón, el Cineteatro Imperial de Maipú, que tiene una historia tremenda, ese teatro para todos los mendocinos. Sí. Así que bueno, yo tengo una pregunta para Brunela. Brunela, se hablaba el otro día del tema de la elección de las reinas en distintos tiempos y del corto plazo que tuviste vos entre reina departamental y lo que sería ahora acto central. ¿Sentís que eso por ahí es como una desventaja para las últimas reinas electas? ¿O da lo mismo en realidad? Para mostrarse, digo, para mostrarse, venderse, hacer enlaces, contactos. Sí, en ese caso sí, ellas tienen un poquito más de tiempo para promocionarse, para sacarse fotos. Yo lo he hecho todo en una semana, así que hemos estado full. Pero yo creo que todas tenemos la misma oportunidad. Bueno, Maipú siempre, bueno, desde hace un par de años sigue siendo la última por el tema del festival, del vino del olivo. Así que yo creo que estamos todas iguales. Ellas me van acompañando también porque yo falta alguna capacitación chiquita y ellas vienen y me lo cuentan todo para que yo esté al tanto. Qué bueno. Y me van contando todas las noticias para yo no perderme nada. Se notó eso ayer, ¿no? Sí. La común unión que hay entre todas ustedes y la verdad que está buenísima y a la gente también le llega eso. Algo que pasa todos los años y a esta altura, ni hablar, y como sos la última que viene, esta pregunta es obligada. Ay, a ver. No, porque ya en el hotel, estando todas juntas, ya empieza el rumrum de gana tal, gana tal, tal es más favorita que otra. ¿Cómo manejan eso? Porque no es fácil. Hacer oídos sordos. Y porque a veces hasta el ruido es muy fuerte que dice gana tal departamento y después no gana ese. Pero mientras tanto, hay que convivir todas con ese rumor en el hotel. Es complejo, a mí me parece. No, sinceramente ese rumor no lo he escuchado porque al caer que soy reina departamental de Maipú y entrar al hotel y todo tan rápido, es como que nos hemos hecho muy unidas. No se ha rumoreado, no se ha visto competencia. O sea, la verdad que yo no lo noto, noto un grupo muy unido que nos ayudamos entre todas. Le falta zapato talle 38, yo tengo. Te falta un labial, yo llevo. Entonces, es eso. Somos muy unidas, mujeres que vamos por lo mismo, pero somos unidas. Como que todas apoyamos a la que tenga la oportunidad de ganar, ¿no? ¿Ves la foto que está ahí en pantalla? Mirá. Esa la acaban de mandar, están todas así mirándote. Qué hermoso. Están todas mirándote en la pantalla en este momento. Bueno, les mando un beso enorme, enorme. Le mandamos un beso a todas. Un beso enorme. Perdón. Y también las coordinadoras que me han escrito varias diciendo, estamos mirando varios programas. Así que a todas las coordinadoras, beso enorme. ¿Quién es Junín la que está sacando la foto? Sí, sí, es Junín. Un ratito, un ratito, caemos para el mate. Que ayer, en la fiesta de la cosecha, fue la primera que salió a bailar. Sí, la sacaron a bailar. Justo estaba viendo y digo, ¿para quién es la primera que salió a bailar? Junín salió a bailar. Y atrás se prendieron todas. Sí, sí. Nos encanta bailar, sí. La fiesta de la cosecha. Las bases de baile son divinas, nos encanta bailar. Nos ponen música y ya nos sacamos entre nosotras, ¿sabes? Qué lindo, Bruna. Disfrutá, como les dijimos ayer a todas. Disfruten esta etapa que es maravillosa, única, porque ya mañana arranca la Vía Blanca y ahí hay todo el espectáculo que están por vivir. Sí, sí, sí. Así que bueno. ¿Mañana descansan un poco? ¿En la mañana? En la mañana creo que tenemos un evento. ¿Hay un evento? Sí, sí, sí. Donde baila, en donde vuela Reina y Virreina en helicóptero, si no me equivoco. Ah, sí, 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 la alcorrión. Exacto. Y me parece que ahí ya empezamos con los preparativos de la Vía Blanca, con todo lo que es la producción de maquillaje peinado. Así que... Bueno, yo las voy a dar en el hotel, porque me voy a ir a maquillar al hotel con las chicas Amelis. Ah, genial. Así que ahí nos vamos a ver. La gente de hipermascotas te regala. Un bolsón enorme de alimento para mascota. ¿A quién se lo donamos? Se lo voy a donar a una... Yo digo donamos, viste, me anoto. Está muy bien, señora, porque usted lo da. A ver, usted lo da. Usted lo da. Se lo voy a dar a una mujer que se llama Majo, que junto con un grupo de personas tienen una asociación, que rescatan a los perritos de la calle, les dan tránsito, y, bueno, los llevan al móvil veterinario para que los asistan de la municipalidad de Maipú. Así que, bueno, se los quiero dar a ellos. La contacté mediante una amiga. Así que, bueno, hacia allá va el bolsón. Los móviles de muchos municipios, la verdad que hacen un trabajo enorme con los animalitos que uno tiene en la casa, porque te los esterilizan, te los controlan, les hacen distintas cosas, y así uno tiene más controlado a las propias y a los que andan sueltos por la calle ni hablar, ¿no? Sí, sí, sí. Que hay que adoptarlos. Los que están sueltos por la calle no busquen perro de raza. No paguen una fortuna. Busquen un perro de la calle que lo necesita y así también sacamos animales que están dando vuelta por ahí. Vamos, Rodolfo. Así, así se hace, Rodolfo. Yo te compro. No, no, no. No entiendo. No, 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 no. Pero no es lo que no debes comprar. Yo te compro a vos. Es que llega al final. Pero te compro a vos lo que decís, el discurso. El discurso. Ah, claro, ahí está. Llega el fin de semana y tal y se transforma. No, qué bueno que tenés, podés aclarar, ¿no? Es tremendo. Tu discurso compro. Brune, un lindo conocerte. Hermoso. Muchísimas gracias. Ya nos conocimos ayer, nos vinieron todas, pero hoy un poquito mejor, así que gracias. Bueno, si me dejan contar un poquito de lo que es mi proyecto. Ah, dale, dale, dale. Bueno, es concientizar de la importancia que es para inscribirse para la donación de médula ósea, para darle esperanza y oportunidad a aquellas personas que lo necesitan, que están pasando por enfermedades graves, centrándonos sobre todo en lo que es el cáncer infantil. Uf, tremendo. Que donar médula hoy en día es muy fácil, así que bueno, donar vida en vida. Todo el mundo cree que donar médula ósea es que te sacan una parte de la columna. No, 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 no. Es apenas una extracción de sangre. Exacto, exacto. Y no más que eso. Sí, sí, sí. Así que nada más sencillo que eso. Exacto, hermoso. Ojalá. Bien. Muchísimas gracias, me gustó. Gran objetivo, ¿eh? Sí, totalmente. A vos. Sí, muchas gracias. ¿Nosotros hacemos una pausa? Dale. Vamos. Sí, cortita. 2, 6, 1, 3, 44, 44, 44. Prestá mucha atención, mandanos mensajes, decinos quién es tu reina favorita y podés participar por entradas para Acto Central y Primera Repetición. Pausa. De volumen. Yo tengo el teléfono. Estás en el 7. Ya llegó a todos los changomas y más online, más ofertas. Hasta el jueves 29, aprovecha. 4x3 en todas las leches larga vida, exclusiva o más club. 50% de descuento en la segunda unidad de frescos, perfumería y limpieza. Y no te pierdas el 20% de descuento en un pago, 6 cuotas sin interés, en TVLets, lavarropas y cocinas. Aprovechalo en todas las tiendas del país y más online punto com punto ar. ¡Gracias! ¡Gracias! Grupo Lorenzo Verisur es un sistema de alarmas con tecnología innovadora que reacciona en segundos. Contamos con vigilancia las 24 horas y control desde la app para ver qué pasa en el hogar y de ser necesario activamos Cero Vision. Llama al 0800 222 8012 o calcula online el kit premium Cero Vision en verisur.com.ar. No se puede robar lo que no se ve. Para mi vida quiero tu vida Este domingo a las 13 nos reencontramos en una edición especial de Vendimia Solidaria. Un programa único que celebra 20 años de trabajo constante, sembrando sueños para cosechar realidades. Vendimia Solidaria 20 años. Este domingo a las 13 por el 7. Vendimia Solidaria 20 años. La edición se fusionan y cada copa es un tributo al arte de cultivar momentos inolvidables. Triunfoseguros. Siempre en Vendimia. Hola increíble con el nuevo Axe Black Remix con notas de visa. Grupo Lorenzo. Estás en el 7. Acá estamos de vuelta, segundo bloque en Sentí Vendimia y tengo consejos a esta hora. Yo te escucho y todos ustedes también, a ver. Llega la Vendimia y lo mejor que marida con tus viñedos son los préstamos de cosecha y acarreo de Superviel. Conocé mucho más en superviel.com.ar. Gracias a la gente de Superviel. Y también te cuento que ya te lo venimos diciendo hace varios días que tenemos entradas para sortear. Para el acto central y para la primera repetición con Ciro y los Persas. ¿Qué tenés que hacer? Nos tenés que mandar un mensaje al 2613-444444. Con el mensaje ponés tu DNI, tu nombre y el hashtag Vendimia y ya vas a estar participando por entradas para la Fiesta Nacional de la Vendimia. Exactamente. Y si no pudiste comprarlas. Te vas a Punto Viajes que está en la calle Lacera 623 de Ciudad para poder conseguir tu entrada y también el traslado. Exactamente. Ahí estamos. Y también. Si estamos hablando de época de Vendimia, qué mejor que sentirte una reina. Tenés que ir a Hydraet Pro Makeup Studio y llevas tu look a otro nivel. Con ellos no van a... Te mire. Con ellos no solamente vas a encontrar productos de alta calidad para el cuidado facial, corporal, make-up, cejas, pestañas y mucho más. Sino que también te ofrecen la posibilidad de que te puedas capacitar y brillar aún más. ¿A dónde tenés que ir? A la calle Colón, 102 esquina, 9 de julio de Ciudad. Y vivís la experiencia de sentirte una reina. Seguilos en arroba Hydraet Pro Makeup Studio Mendoza. Gracias a la gente de Hydraet. De verdad que en este programa nos hemos dado lujos enormes porque han pasado por acá grandes artistas. Escritores, músicos, directores de Vendimia. Y hoy también nos vamos a dar un lujo enorme porque están con nosotros Héctor Moreno, Enzo De Luca, Laura Fuertes y Franco Agüero. Un lujo tenerlos acá. Todos los aplaudos a los cuatro. De verdad me encanta. Me encanta que estén acá. Y hay todas etapas diferentes acá de Vendimia. Sí, seguro. ¿No? Seguro. ¿Cómo estamos Héctor? Bien. Emocionado por ver a esta gente acá al lado mío después de conocernos tantos años. Recién le preguntaba, porque me acuerdo de las primeras locuciones que yo empecé a hacer en Capital, que estaba el Billy Romero. Sí, claro. Chicos, estoy en la prehistoria. No importa. Pobre Billy. Beso Billy. Beso Billy. Lo están matando. No, bueno. Y yo también, chicos. Estoy por ahí cerca. ¿Vos eras bailarín, Enzo? Sí. ¿Y vos eras el director del ballet? Director del ballet, sí. Sí, compartimos esa etapa juntos. Fue uno de los primeros trabajos profesionales en el baile que yo hacía y Héctor era el director. ¿Vos después pasaste a ser el director del ballet? Sí, sí. ¿No? Sí, sí, sí. En dos etapas. Hace unos 10, 15 años atrás y hace poquito tiempo terminé mi ciclo de dos años. Dos años. Estuvimos trabajando exitosamente en el elenco con dos aniversarios a teatro lleno, una cosa hermosa. Y a partir de hace un tiempito hasta ahora, dedicándome más que nada a la cuestión de las asociaciones. Y después vino Franco, el director del ballet. Después vino Franco. Entre medio estuvo Franco, sí. Y en el medio la directora de Cultura. Acá, acá, nadie vino con cargo. Acá vienen todos por hacedores de vendimia. Sí. Pero digo, hay una estafa acá de ciudad que es muy fuerte, ¿no? Vos sabés que yo estuve 17 años en la municipalidad. ¿17 años? 7 años como bailarín, 10 años como director. ¿Lo tuyo es el folclore o el tango? Son dos amores que tengo. Escondidos. No tan escondidos. Qué lindo que es el tango, ¿eh? Vos sabés que yo, bueno, yo soy del folclore. Sí. Y, bueno, con el tiempo fui incursionando en el tema del tango y incorporé el tango en el ballet. Pero te juro que tenés una pasión bailando el tango. Es cierto que el tango, hablando de tango, tenés que hacerlo con la misma pareja siempre por la conexión que tienen bailando. Él no tiene chance, porque si no lo estrangulan. Bueno, pero las parejas con las que tenés... Puedo bailar con mi hija también, así que... ¿Que está por allá atrás? Está por allá atrás. Que es una genia. Sí, ahí está... ¿No? Una vez le hicimos una nota, creo, porque se ganaron un Carlos. Un Carlos. Un Carlos, sí. Un Carlos Paz. Nominados, nominados a los premios Carlos. Genia, total. Pero bailaste prácticamente toda tu vida con Claudia. Toda mi vida. Fue como un estilo de vida, te digo este. Le digo a Claudia, pasame el teléfono del Héctor y me pasa el teléfono, ¿viste? Amor mío. Amor mío, ¿no? Dice Héctor. Amor mío. Y viste cuando tienen tantos años de casado que te agenden con amor mío. Bueno, a vos te pasa también. Es un montón. Sí. Es un montón. La verdad que sí. Bueno, son muchos más años. Este, una compañera, pero compañera, compañera, en la danza, en la vida, y que en los momentos más difíciles de mi vida estuvo al lado mío, así que... Claro. Eso es importante. Eso es impagable. Suma mucho eso. Eso es impagable. Sin duda. Y después tengo unos hijos maravillosos, así que... ¿Cuántas vendimias hiciste? Ufa. Hice cuatro vendimias centrales. Sí. Y creo que visité casi la mayoría de todos los departamentos y alrededor de 50 vendimias. Pau, un montón. Laurita, vos, departamentales tenés. Estás por ahí un poquito más también. Sí, 56. Ufa. Saqué la cuenta porque viste que me preguntaste y no sabía. Hiciste la de Capital de este año. Sí. Y comentábamos con el Roddy cómo cambia un poquito, ¿no? Cuando es la vendimia de Capital que se moderniza un poco con el tema de la música y todo eso. Está buenísimo. Sí. Un estudio. La verdad que la vendimia de la ciudad de Mendoza te da esa oportunidad porque es una vendimia más urbana. En los departamentos son muchos más tradicionales. No sé, acá mis compañeros hemos recorrido muchos escenarios juntos. Bueno, vos hiciste la Valle este año y vos Capital. Exacto. Y yo Capital. En Capital hay un montón de vendimias cotidianas que suceden, que son todos los vecinos y vecinas que la construyen todos los días a la Capital de una manera diferente. Pero es vendimia al fin. Vos sabés que ese desafío de Laurita, quiero destacarlo. Porque el escenario común de la ciudad siempre fue la Plaza Independencia y pasar al Gabriela Mistral, que es un teatro chico donde yo hacía mis cierres de escuela de danza en aquella época. Y arriesgarse. Se sigue haciendo. Se sigue haciendo. Se sigue haciendo el locutor. Y arriesgarse a hacer una fiesta de la vendimia y de la magnitud que se hizo me parece una maravilla. Bueno, gracias. Que me lo diga usted, maestro. Es que yo, en un momento, al día siguiente de la vendimia, estábamos hablando con Laura y le digo, por ahí esta me cuesta decirle vendimia. Me parece un show extraordinario donde fusionaste temas de rock con folclore, ¿no? El tema de rock bailado en folclore, en malambo, en zamba. Sí, toda la gente tarareaba las canciones. Lo que pasa que, bueno, es un estilo, ni mejor ni peor, diferente, pero a mí me parece que los jóvenes, los niños, hay que atraparlos en la vendimia. Son los nuevos públicos, las nuevas audiencias. Entonces, la vendimia es un gran acto también didáctico de cada lugar y me parece que hay que seguir sumando. Y se suma con la música, con la coreografía, con la... Y bueno. Laura, hemos visto, bueno, nada, agradecerte la invitación a la vendimia, no pude ir, pero sí la vi por la transmisión de Canal 7 y vi que tenía mucha tecnología, estaba más modernizada con esto que decís vos, que se puede jugar un poco más con la ciudad. Pero, ¿sentís que a la vendimia, al acto central de la vendimia, le falta un poquito de modernidad, por así decirlo, de tecnología? No, lo que pasa es que todo empieza y termina, a mi humilde opinión, en un presupuesto. Hoy, también, la creatividad lleva de la mano también de un presupuesto en efectos especiales. Pero la vendimia, si yo haría una vendimia central alguna vez, yo no me iría de los íconos que son patrimoniales y que son súper respetados por la memoria colectiva de todo un pueblo. Me parece que hay que buscar un equilibrio, que es por ahí lo que yo trato de hacer. Está el folclore contado a lo mejor de otra manera, ni mejor ni peor, pero está el folclore, están nuestros íconos, está la religión contada a lo mejor de otra manera, porque a lo mejor en la capital la Virgen de la Carrodilla no es muy fuerte, pero hay un montón de religiones, por ejemplo, cosmopolita, pero en los departamentos que lo hice siempre estuvo la Virgen y nunca la abandoné en el sentido de ícono patrimonial y religioso. Creo que cada departamento y cada lugar de los que a mí me ha tocado personalmente hacer la vendimia tiene una historia. Y la vendimia es un hermoso momento para contar esa historia. Sí, totalmente. Gracias a los chicos para ayornarse, porque Laura, Héctor, hacedores de vendimia de tantos años, más de 50 ediciones, para seguir generando alguna forma nueva, algo que impacte de otra forma, sin perder lo que hablamos siempre, las raíces o la tradición, pero no debe ser nada fácil continuar creando después de tantas ediciones y seguir ayornándose. ¿Cómo es ese proceso? Vos sabés que, con respecto al tema de la innovación, y creo que por ahí puede ser lo tuyo, vos sabés que yo apuesto como que vine de la mano del guionista, del director y del equipo artístico, el hecho de poder contar la historia de distinta forma. Eso te lleva a que pueda haber una explotación de la creatividad, a aparecer con nuevas cosas. Y yo, de acuerdo a lo que decía ella, a mí me gustaría apoyar un poquito en ese mágico teatro griego con la parte tecnológica. ¿Por qué? Y porque, si bien es cierto, es un espacio de patrimonio cultural y que ha quedado un poco hacia atrás, yo tendría la necesidad de que exista un estudio donde toda la gente que viene con ganas de hacer su fiesta central pueda arrimarse en algo más tecnológico, y no digo que va a ser mejor o peor, pero digo ayudarnos y ponernos al día. Yo, por ejemplo, con respecto al tema de los teatros aéreos, y bueno, a mí me encanta el teatro aéreo, pero, viste, por ahí tiene sus posturas. Vos hiciste algo con el show aéreo, chicos. Llegamos al teatro griego, había un racimo de uvas gigantesco en el escenario. 2007. Gigantesco, 2007. Gigante. Era impactante ver ese racimo, digo, colgando en la mitad del teatro griego Frank Romero Day, y en la mitad de la fiesta ese racimo se abrió y adentro habían... Los granos. Los granos se abrieron y cayeron los chicos. Y habían artistas aéreos adentro de cada grano, colgados de arneses. Viste cuando vos decís en qué momento entraron, cómo se metieron, estaban desde las seis de la tarde allá adentro. Eso es innovar sin tener que meter tecnología, es una idea y está buenísimo. Sí, sí, apuntó mucho eso. ¿Le puedo contestar? Sí. Yo creo que también todos los que estamos acá estudiamos muchísimo la historia del lugar, estudiar y capacitarte. Yo vivo con un técnico, para mí el mejor de Mendoza, que es mi marido. Entonces, muchas vendimas han salido en casa, aunque ustedes no lo crean, a las tres de la mañana, y se me ocurrió una idea, Pablo. ¿Y qué te parece? Hicimos la primera vendimia, su round que hubo en todo Mendoza, la hicimos con el Pablito. Estoy durmiendo. Y entonces decíamos, hola, hola. Y la gente hacía así, porque por atrás venía el Zoría. Y hemos hecho acá Willy. Hoy no lo podríamos hacer, pero súper innovadores. Hicieron encapitar una vendimia 360. Y corajudos para esa época. Y cuando llegué al lugar, yo me caí de culo. O sea, no tengo otra expresión, chicos. Sí. De verdad. Y es para Valiente. Pero en un predio completamente diferente. Y esto, metido en el medio de la plaza, a mí, yo dije, esto es una locura. Sí, sí. Y fue una locura muy bien lograda. ¿No? Y está bueno que lo mencione, porque si bien el tema de hoy, estamos hablando del acto central, está bueno mencionar todo lo que pasa en las fiestas departamentales, que por ahí se pierde un poquito el eje, que también lleva un montón de trabajo y creatividad, el cómo cada año cuento una historia. Igual, pero distinta. Porque la historia es la misma. Pero hay que cambiarla. Ahora, en el caso de Franco, por ejemplo, ¿te gusta más tradicional? ¿Te gusta ir por esa línea? Soy bastante tradicionalista con el tema. Lo cual, también entiendo... Nadie ni mejor ni peor, ¿no? También entiendo que hay que contarla siempre de una manera diferente y hay que tratar de que el equipo creativo, porque todo... Dependemos de un equipo. Exacto, todo staff depende de un equipo creativo. Bueno, estén todos ahí tratando de resolver esa situación. A mí me gusta, me gustan tradicionales, porque me ha tocado hacer vendimias tradicionales, en lugares muy tradicionalistas. Como La Valle, por ejemplo. Como La Valle, sí. Que ahí se cuenta simplemente una historia de vida. Ahí no hace falta que tengas un equipo tan, tan, digamos, rebuscado a la hora de buscar una historia. Escuchás simplemente la historia de algún vecino y tranquilamente puedas hacer una vendimia. Y ya tenés la vendimia. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, sí también coincido con el tema de la tecnología en el teatro griego, pero también, al mismo tiempo, defiendo el recurso humano. Claro, claro. Históricamente, la vendimia se caracteriza por la virtud del artista y no tanto de la tecnología. ¿Pensás que la tecnología puede reemplazar un poco la labor del trabajo humano? No, 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 la puede ayudar. Pero sin perder el foco. No, funcionar, obviamente, pero... Claro, sin perder el foco en el recurso humano, porque me parece bárbaro, se pueden lograr cosas muy... Sí, Adorno. Perdón, quiero decirle algo franco y aprovechar de que está acá. Hace unos días hicimos una mesa de autores, de vendimia, escritores de vendimia, y estaba Jorgelina Flores, que fue la autora del guión de tu vendimia del año pasado, jugulares de vendimia. Y en un momento ella dijo, a mí no se me permitió mucho, yo escribí y después no tuve más contacto con nadie, no podía hablar con Franco, me parecía un poco fuerte esto de no podía, tenía prohibido hablar. ¿Cómo es eso? No, mirá... Me sonó raro, siempre pienso que es un trabajo muy de conjunto. Sí, es raro. O sea, es raro lo que se planteó. En realidad, acá cada uno, son muy pocos los directores que tienen la virtud de dirigir y de escribir. ¿Sí? Que eso lo pongo en valor. Acá hay una de las lectoras. Sí. Héctor, bueno. Hay otros directores que simplemente dirigen y hay guionistas que simplemente escriben. Bueno, Jorgelina creo que tiene la virtud para hacer las dos cosas, pero hay que respetar los roles de cada equipo. ¿Sí? Yo vengo de la rama de la coreografía y yo confío en mi coreógrafo general. Claro. A pesar de que sos coreógrafo. Totalmente. Claro. Entonces hay que respetar los roles de cada uno. De hecho, el guion que escribió Jorgelina, la idea creativa del guion fue colectiva del equipo, como la columna vertebral del cuadro por cuadro. Entonces yo tenía bastante en claro lo que era la vendimia. Entonces, bueno, nadie le prohibió a nadie en ningún momento. En ningún momento. Simplemente decisión mía de que cada uno tenía que cumplir su rol. Está bien. Simplemente. Pero el contacto estuvo. Siempre. 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 Claro. Totalmente contrario a lo que dijo Jorgelina. Como que no pudieron ni juntarse, ni plasmarlo junto, ni charlarlo. Aunque hubo un cortocircuito ahí entre la comunicación de... No, no. En ningún momento Jorgelina estaba tomando mate con nosotros en el Teatro Griego. Nunca hubo un quiebre. Es que yo estaba el año pasado. Lo que pasa es que acá cada uno, o sea... A mí me llamó mucho la atención el comentario. Pasa por... Los equipos son todos diferentes, ¿no? Por ahí, qué sé yo, puede existir un director, no lo sé, puede existir un director que venga el utilero y le diga cómo tiene que armar un cuadro. Claro. Hay directores que no tienen en claro lo que quieren hacer, porque ya cuando hay dos, tres cabezas, ya se desvirtúa por completo el argumento de la fiesta. Claro, por algo se arma un equipo. Ha pasado. Ha pasado. Claro que ha pasado. Claro. En algunos actos centrales ha pasado. Mientras el director tenga en claro lo que quiere mostrar en escena... Es el director. Está bien. Es el director, para eso está el director. Eso creo que debe ser, espero no equivocarme en esto, uno de los que más historia ancestral tienen en el Teatro Griego, Frank Romero. Sí, seguramente, sí. Porque hay una historia muy profunda desde tus padres en el Teatro Griego. Desde mis padres, sí. La familia está en la Vendimia desde el año 55. Wow, un montón. Un par de años. Mis padres trabajaban en distintos roles. Mi papá era actor, mi mamá era bailarina en su comienzo. Luego empezaron a tomar distintos roles de dirección y ejecución. Eso es el que está fantasma es tu papá. Oh, qué bonito. Ese sos vos. Ese soy yo. Me emociona mucho. Me emociona mucho mi padre. Mi hermano fue artista de Vendimia, Javier. Y para nosotros ha sido, ellos se conocieron, yo alguna vez te lo comenté en alguna nota, de que ellos se conocieron en el mismo escenario del Teatro Griego. Él hacía una escena de un serenatero con una guitarra con cuerdas de piola, de utilería. Y así, aún con eso, entabló contacto visual con mi mamá que bajaba a una serenata. Se miraron, se conocieron. Ahí en vivo. Y charlaron, sí. ¡Qué precioso! Así, tal cual, como una novela. Y nunca más se separaron. Llevó un tiempo el proceso de conocimiento. Claro. Pero a partir de ahí, bueno... Como era en esa época, sobre todo. Sí, en ese momento, claro, como eran otros tiempos. Era todo más formal. Pero bueno, a partir de ahí nació esa familia de Vendimia, como hay varias, la única. Hijos de la Vendimia somos varios también, en el sentido de familias que se conocieron ahí, que gestaron artistas de Vendimia, muchos de los cuales ya no trabajan, los hijos, y ahora están los nietos. ¡Guau! Entonces, es maravilloso. Por ejemplo, hay una familia a la que yo quiero muchísimo, que es la familia Ortubia. Han pasado los papás, o sea, los abuelos, los papás, y ahora los hijos, los nietos de aquellos, por la Vendimia. Entonces, se da mucho eso en la fiesta. Es emocionante. Esa gente tiene un sentido de pertenencia con la fiesta enorme. Ha defendido la fiesta bajo todos los aspectos, incluso climáticos, como ha pasado en muchas Vendimias, donde hubo una cantidad enorme de accidentados y quebrados, porque la gente no se quería bajar del escenario. Cuando estaba corriendo la fiesta. Los duendes del vino. Los duendes del vino. Entonces, eso, sobre todo en estos días, en donde hay una discusión importante con respecto a cuáles son las acciones a tomar, respecto de si se acepta o no se acepta la propuesta del Estado en cuanto al cachete, es una cosa que está muy en la mesa de las asociaciones. Viste que habló, interrumpo, habló Garica recién y comentó, lo estamos viendo con el look en el noticiero, salió en vivo hablando de lo que habían acordado con los artistas, y fijándose el índice de inflación que hubo en los últimos meses, el aumento que les iba a dar. ¿Les llegó también todo esto? Nosotros estuvimos trabajando con una de las asociaciones, yo pertenezco a una de las asociaciones, estuvimos trabajando desde noviembre. Han salido ahora hace poquitos horas comunicados de una asociación que un poco está referenciando al resto de las asociaciones y no estamos todos de acuerdo en lo mismo, nosotros tenemos la principal intención de defender la fiesta a toda costa, un mensaje para la gente, la fiesta se va a hacer y en los mejores términos. Lo que hay gente es discutiendo la forma de manifestar o de explicar ciertas cosas. Para nosotros las negociaciones han sido muy largas, muy exhaustivas, en un ámbito de diálogo muy importante, muy respetuoso entre las asociaciones, somos más de 6, 7 asociaciones en las que hemos estado trabajando, de músicos, de bailarines, de actores, y lo que se ha llegado, nosotros lo hemos ido trabajando con mucho esfuerzo incluido, con buena recepción. Igual no de acuerdo. O ya hay una aceptación de los 350 mil pesos. Yo creo que la aceptación está manifiesta si vas a bailar o no, nadie te puede obligar a bailar si vos no aceptás eso. Claro. Hay un contrato firmado que se firmó hace un buen tiempo atrás, con una cláusula. Yo lo expliqué, eran 250 mil pesos, esa fue la firma del contrato, con una cláusula que se iba a rever el dinero por un proceso inflacionario que estamos viviendo. Lo que el Estado ha ido cambiando distintas propuestas, ha ido avanzando en propuestas a partir de estas negociaciones. La última propuesta, como saben ustedes, de 350 mil pesos, el módulo, la forma inicial de medir. Y creo que lo más interesante, y esto yo se los he dicho a muchos artistas, es que se lo van a pagar la misma semana de la fiesta de la Vendima. Y a mí me parece un hito para tomar en cuenta y que siente un precedente de aquí en adelante. Sí, es un esfuerzo administrativo muy grande, porque son muchos contratos, muchos son individuales, muchos son grupales también, o empresas, o cosas de todo lo que funciona alrededor, pero que hagan el esfuerzo de poder pagar. Durante la misma semana es un esfuerzo enorme que valoramos desde las asociaciones prácticamente todas. El tema de si se acepta o no se acepta, yo creo que es una cuestión casi de formalidad verbal o discursiva, en la cual las asociaciones no estamos todas de acuerdo tampoco. ¿Hay gente dentro de los artistas que tiene algo personal con Gareca? ¿Con el subsecretario de Cultura? Pues, bueno, hay rumores de distintas cosas, pero no te puedo dar una certeza de eso. No lo sé, se sospechan cosas, pero no lo sé. Yo escucho, viste, de todos lados. Me escriben de todas las asociaciones a veces. Yo no puedo dar fe de eso. Y algunos, viste, dicen, lo que pasa es que los otros, viste, tienen algo personal y no sé qué. Y la verdad que, viste, cuando se mezcla lo personal con lo que yo creo, con lo que uno piensa. Yo creo que eso embarra el ámbito de discusión, embarra la mesa, se ha armado una mesa de trabajo grande, donde están representadas muchísimas áreas de lo que participa ahí. Bueno, de hecho, bailarines están divididos en tres asociaciones. Actores y músicos, por otro lado. Coincidimos en el pensamiento igual. Estamos divididos en el sentido que tenemos como gente distinta a la cual representamos. Pero en estas negociaciones hemos trabajado muy de cerca, incluso de las asociaciones de música, que hay dos también, hemos trabajado muy de cerca con ambas, encontrando coincidencias y algunas cosas que no. Pero hemos trabajado muy cercano. Y en esa mesa también está la asociación de actores. Tiene una forma de manejarse, por ahí, más independiente, no tan en grupo. Y eso, bueno, un poco para nosotros es lo que estamos tratando de cerrar en estos días, en estas horas. Esta noche también se prevé o se ha propuesto una especie de votación en donde los artistas digan, se acepta o no se acepta. La cosa, para mí, es mucho más corta. Si se acepta, uno trabaja. Si no se acepta, uno no trabaja. Claro. Eso es lo que me llama la atención. Porque hay un comunicado. Es muy raro eso. El último comunicado dice que no está en el ánimo de ningún artista el frenar ninguno de los actos de la vendida. Nunca estuve en duda de eso. Entonces, es bueno saberlo. Nunca estuve en duda. Al menos eso, ¿no? Después, si se acepta o no se acepta, es otro camino. Pero la fiesta, Buster. Vamos a hacer un stop porque tenemos un montón de mensajitos. Así que los vamos a compartir porque estamos hablando de aportes que necesita la acto central. Y aparte, Rodito, estamos orqueando entradas. Exactamente. Vamos por mensajes. 2, 6, 1, 3, 44, 44, 44. Gracias por sentir vendimia. Orgullo, Mendozino, nos dice Susy, desde Maipú. Son unos genios. Los vemos desde el primer día. Gracias, gracias, gracias. Espectacular el programa Sentí Vendimia. Felicitaciones. Hola, los felicito por el programa y me alegro que den algo local y en vivo. Les mando un abrazo. Y otro para Laura Fuertes. Soy la abuela de Santino Carbonari. Besos. Ah, Santino. El que estuvo acá, chicos. Nuestro panelista. Exactamente. No más. Franco, gran bailarín, coreógrafo. Dice, de Cintas Argentinas. Laura, gracias por ser una líder positiva. Por tu capacidad para motivar, inspirar y guiar a todos los que te rodeamos. Hugo Moreno, saludos a todos esos maestros. No vale, es el cuñado, chico. No vale, Hugo Moreno. Hola, excelente programa. Un saludo a todos. En especial a mi profesor Franco Agüero. Un genio, dice Marita de Guaymayem. Saludo a grandes maestros que hoy los visitan. Héctor Moreno, nuestro gran maestro de la compañía. Y a la gran Laura Fuertes, desde Tunuyán. Caterina y Ramón, gracias a todos por tantos aprendizajes. Tenemos más mensajitos. Héctor Moreno, un gran bailarín y el mejor papá. Gracias por todo tu legado. Te amo, dice Georgie. Qué orgullo, nuestro maestro de tango. Donde aprendemos a bailar y amar este baile. Gracias a nuestros maestros Héctor Morino y Claudia Guzmán. Su amada esposa y compañera de baile. Ahí está. Hola, chicos. Parece toda la familia, me encanta. Soy Claudia de Guaymayem. Hermoso programa. Un programa así tiene que estar todo el año al aire. Vamos, mensaje a la gerencia. Lo puso gritando, ¿eh? Lo puso gritando porque está en mayúscula. Está en mayúscula. Hola, el 7 TV. Laura Fuertes, siempre tan talentosa. Te mando un abrazo. Fernanda Abrego de Tunuyam. Saludos a mi querido profe Héctor Moreno. Gran bailarín y una gran persona. Vos sos tunuyanena, ¿sí? Sí. Mi cariño a Enzo. Lo conozco de pequeño y vi su crecimiento. Me quedo con todo lo que han dicho. Pero, Lau, vos recién dijiste que esto nuevo de innovar en la vendimia de capital con el tema de la música es para atrapar por ahí un público que no es que sea perdido, sino que hay que llamar, ¿no? Para que vengan y para que sepan de lo que es la vendimia, por el tema de las tradiciones que tenemos y todo esto. Si el tema de hoy sería a los aportes del acto central, no vamos a discutir el tema económico ni nada de eso. ¿Qué le sumarías vos de tu idea creativa al acto central? Al acto central, la modernidad de la música, que es como un formato que tenemos desde hace muchos años. Exacto, hacer versiones, la música llega al alma. Yo creo que la vendimia no tiene que perder el origen de emocionar y que la gente se siente identificada. Vos sacás una bandera argentina y aparece San Martín y todos nos emocionamos y un gran malambo emociona. Por ahí es la manera de contarlo. Yo a lo mejor sí sería más arriesgada en cómo contar una historia, animándome a que una orquesta haga versiones que son versiones porque, a ver, no hice nada del otro mundo, sino canciones populares para todo el mundo. Las transformé en folclore con un gran director como es Mario Galván, que me lleva el apunte en todo. Genio, Mario. Un genio, Mario. Lo queremos, lo queremos. Y que los chicos acá me han llevado el apunte como coreógrafos también, porque también es una pulseada con los coreógrafos cuando nos toca coreógrafos tradicionales. Eso no lo voy a hacer, pero mirá que, claro, ahí viene el convencer al otro, ¿no? El venderle el producto. Y ser arriesgado. Yo también, el que es para valientes a veces estas postas. Y bueno, hay que arriesgar. Nos fuimos al tema salarial recién, pero yo quiero que Enzo termine de contar esta historia, porque yo siento que esta historia de amor de la Mirta y el Lorenzo, es casi una vendimia, te digo. Es casi una vendimia. Porque si vos la pones en el escenario de la vendimia, yo creo que la gente termina emocionada, como me pasó a mí la primera vez que escuché esta historia. Se enamoraron en ese escenario. Sí, sí. Tuvieron dos hijos. Dos hijos, los dos artistas de vendimia. Los dos bailarines, aparte, tu hermano ha sido un bailarín clásico. Por definición, artistas de vendimia. Nos sentimos primero que nada artistas de vendimia. Toda la vida trabajamos ahí, todos en distintos roles, ¿no? Por la música, por la coreografía, bailando, por la asistencia de dirección y demás. Mi papá, desde la época de los cerros, cuando había numerosos escenarios en los cerros, existía el rol de jefe de cerro. El jefe de cerro fue mi papá durante treinta y pico de años, responsable de gente trabajando en espacios no convencionales, muy difíciles. Y al punto llegó el amor por esa actividad tan grande que las cenizas de mi papá están en uno de los cerros del teatro griego. Ah, mirá. El cerro que se llamó, que el gran Abelardo Vázquez nombró el Cerro Barbera, que es el cerro grande que está detrás del escenario, que fue bajado un poquito, porque antes era más grande que el Cerro de la Gloria, después por una cuestión acústica lo bajaron hace casi cincuenta años. ¿Ese dato no lo tenía? ¿Ahí se ponen los fuegos artificiales? Hoy día es donde se ponen los fuegos artificiales, así que mi papá... ¿Las cenizas de tu papá fueron las parciales ahí por pedido de tu papá? Y ahí, por pedido de mi papá, en una ceremonia musical, se le cantó, se brindó, y bueno, creo que el destino de mi familia va a ser el mismo. Hay otros artistas que empezaron a adoptar esa modalidad y hay varios artistas que no los quieren nombrar, porque no recuerdo bien la lista completa, pero hay varios artistas que han seguido esa línea y quieren quedarse para siempre. ¿Ahí? Es muy fuerte, chico. Es muy fuerte, mirate. Es muy significativo. Y tienen unas placas de muchos artistas. Muchos. Claro, claro, hay un lugar que hay un plaquetario, ¿no? Cada vez hay más. Todos los años se hace un homenaje y se van sumando placas, ¿no? ¿Me dejas? Sí, compañero, por favor, vaya. Yo, despacito para que nadie escuche. Sí. ¿Vos vas a estar en la bendimia de este año? Mirá la cara, mirá la cara, mirá la cara a Electra. A él le preguntas a mí. No me va a contestar Electra. Lo voy a decidir, ¿sabés por qué? Porque estoy muy orgulloso de esto que voy a hacer. Voy a pisar el escenario después de tantos años junto a Clave y vamos a bailar una pequeña intervención. Una milonga en la cual el director tuvo esa hermosa generosidad de poder hacerle un pequeño homenaje a Clave y a mí como bailarines de aquella época. ¿Sabes que a mí me pasa algo muy fuerte? ¡Qué lindo! Y no puedo evitar emocionarme cuando escucho este tipo de cosas. ¿Puedo ponerle un aplauso? ¿Puedo ponerle un aplauso? Claro. Y te digo porque yo recuerdo la última bendimia de Vilma. Vilma en un momento la invitamos, la queríamos sacar, la queríamos sacar. Y en un momento cuenta que ese año había fallecido Clavis Ravalle. Y prácticamente en su lecho de muerte, chicos, se levantó de la cama, fue al estudio de grabación y grabó todo el off. En varios días contaba su hijo, el Juan, que llegaba destruida la casa porque estaba muy mal en sus últimos momentos. Pero que eso le inyectaba una fuerza para levantarse al otro día e ir a grabar el off, las voces en off de la fiesta. Claro, cuando yo estaba sentado ahí y escuchaba a la Gladys, que pasaba todos los mediodías por la peatonal, los sábados, cuando hacemos sábado sorprendente. Es verdad. Y me gritaba alguna guarangá y me decía alguna cosa linda. No lo puedo creer. No, no lo puedo creer. No, ella no, no. Entonces, uno entabla una relación tan potente que cuando escuché la voz de la Gladys en el teatro griego, yo no puedo evitar otra cosa que emocionarme. Esto que va a pasar y de verte bailar con Claudia en el teatro griego, a mí me parece un homenaje extraordinario que va a pasar con vos y van a pasar con otras personas. Sí, claro. No quiero spoilear demasiado porque si no me va a matar Pablo. No entramos. Entra corriente y me trae. No, 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 no me van a dejar entrar. Claro, pero yo quiero decir que siento que esta vendimia apunta mucho al corazón. Sí, claro. A lo más profundo del sentimiento. ¿Tiene algo de eso? Tiene mucho. Su director es maravilloso. ¿Sí? Maravilloso, estudioso de la vendimia, respetuoso, buen compañero, se merece estar ahí. Yo me siento muy feliz por él como colega, es muy buena persona. Qué lindo eso, ¿no? Porque uno puede pensar que hay rivalidad por alguien entre directores o algo. No, no es mi caso. La verdad que yo me alegrí muchísimo cuando ganó porque es un amante de la vendimia. La vendimia, chicos, es un viaje de ida. Es un apasionado. Y no de regreso. Los que hacemos vendimia amamos esta tarea, desde el respeto. Bueno, acá vinieron los chicos de Brava, que son muy jovencitos, 21, 22, 23. Y en un momento era, no, porque la vendimia, porque es antigua, es arcaica y no sé qué. Y en un momento dijeron, lo que pasa es que la primera vez que trabajamos en vendimia, nos enamoramos de la vendimia. Terminaron rematando de esa manera. Entonces, uno dice, ah, pará, es arcaica, pero en el fondo la terminaste queriendo. Yo tengo un pensamiento en relación a eso, que en realidad la fiesta tiene esos íconos de los cuales hablaba recién Laura, que son para respetar en el sentido de que le han dado identidad y unicidad a la fiesta. Uno va al Festival de Río, sabe que va a haber. Uno va al Festival del Dragón en China, sabe que va a haber. Y menciono esos dos porque son dos de los cinco festivales más importantes del mundo realizados a cielo abierto. Y entre esos cinco está la Fiesta Nacional de la Vendimia. Es decir, que si no respetamos esos íconos, pues daremos otra fiesta también, digo, ¿no? Creo que es importante cuando uno dice, ¿por qué es siempre lo mismo? ¿Por qué es de lo que se habla? Sí, claro. Es la esencia, es el alma. La virtud está en los directores o en los escritores de encontrar nuevas formas de mostrarla. ¿Te gustaría dirigirlo? Dime. Por el momento no. Ah, viste que uno sabe cuándo sí y cuándo no. Por el momento no. Por el momento no. Creo que estoy en una etapa ligado a otra mirada. Estás muy tanguero. Estoy muy tanguero. Te escuché en la Plaza Italia. Estuve cantando también un poquito de Italia. Cuando escuché en Soluca, dices, ah, estábamos con una amiga con la señora Pujá. Y quedémonos escuchando un rato. A Lenzo. No lo descarto en algún momento. Rodi. Sí. Lo noto que, nada, recién le dijiste algo y justo se cambió de tema. Lo noto muy emocionado a Héctor. Tremendo. Es que yo soy así muy apasionado. Sí, sí. Si ustedes me permiten, déjenme ser romántico porque para mí la Vendimia es un sentimiento. Y es que recuerdo tantas cosas que me han pasado. Empecé como, por allá, como un bailarín de la categoría C. Después B, A. Estaba eso en las categorías. Bailarín solista. Ayudante coreógrafo, coreógrafo, coreógrafo general. Asistente de dirección. Y después director general de la fiesta. Y yo he pasado por todo eso. Le has remado. Le has remado, sí. Te has remado, caro. Pero hay una cosa que yo quiero agradecer y es que conocí mucha gente maravillosa, como esta, por ejemplo. Donde no me olvidaré jamás de ellos. Y eso es que no estamos en contacto permanente. Pero cuando los veo me emociono. Estamos señalando a Laurita también. Será eso. Que es lo único que nos vamos a llevar en la vida, me parece, que es lo que construimos humanamente. La Vendimia es un hecho artístico. Todos los que hacemos Vendimia amamos. Te puede gustar más, menos, porque obviamente... Pero lo que nos queda es esto. El encontrarnos con Héctor, darnos un beso, con los chicos, con... Me parece que lo humano es lo que... Siempre no tenemos que perder el respeto. Nadie es mejor que nadie. Y me parece que todo tracciona en equipo. ¿Sabes qué? Está hermoso poder emocionarse porque a otro le vaya bien. Totalmente. Alegrarse porque Franco dirigió. El Enzo, que armamos un tango el año pasado divino y nos emocionamos. Me parece que el camino es por ahí. Yo me pongo ahora del lado como espectadora, ¿no? Mirando la Vendimia del otro lado. Y la verdad que este programa ha dado la posibilidad de conocer el detrás de la Vendimia. Que es enorme. Y seguramente va a terminar el programa y no vamos a terminar de contar todo lo que pasa. Yo le agradezco al Rodi la producción y la cantidad de invitados. Que se han sentado acá. Temas distintos y personas distintas. Y ha llegado a la gente esto de conocer el corazón de la Vendimia. Las historias de amor, cómo nacen, lo que cada persona deja como persona ahí. Y es maravilloso lo que pasa. Entonces, no tenemos que perder como pueblo la fiesta de la Vendimia. Más allá si hay aportes, tecnología, ¿no? No importa. Es esto lo que genera la Vendimia, ¿no? Esta emoción de cada uno de ustedes es re lindo. Así que yo te felicito por el programa. Porque de verdad hemos conocido un detrás de escena hermoso. Gracias a los cuatro. Un gusto enorme haberlos tenido acá. Podríamos hablar horas, yo sé. Y deben tener anécdotas y situaciones miles, buenas y malas. Pero a montones así. Y secretas. Como se dice normalmente. Y secretas. Me dejás mandarle un abrazo grande a Pablo. Que está a punto de cumplir su sueño. Así que ahí tenemos todos. Ah, Pablo Perri, el director. Claro. Ahí tenemos todos apoyándolos. Es que aunque critiquemos, aunque metamos ahí Pugo y qué sé yo. Pero queremos que la Vendimia explote. Por supuesto. Sea maravillosa cada año. Lo que pasa es que la Vendimia es de todos. Total. Exactamente. Tal cual. Yo siento un poco eso. No es de un director de un equipo, sino que es de todos. Claro. Es un poquito de la marca del ADN como Mendocino. Ya nacemos así. No nos damos cuenta de eso. Y es de todos. Y sabés que también el apoyo que hemos manifestado nosotros, creo que también está bueno pedírselo a la gente. Porque es necesaria. La opinión de la gente es súper valiosa. La opinión de los medios es súper valiosa. Aporta para arriba, para un lado o para el otro. Y creo que es re importante que la Vendimia siga en ese proceso de crecimiento que la ha puesto en un lugar en el mundo muy especial. Y que siga artísticamente. Como dijo Laura, es un hecho artístico maravilloso. Único. Tiene formas únicas que no se dan en otro tipo de espectáculo. Entonces, yo creo que acompañar cálidamente con el aplauso, con la opinión, con invitar gente, con todo eso, hace un montón. Hace un montón aunque no parezca. Sí, totalmente. Gracias. Gracias. ¿Qué hacemos? Pausa. ¿Bailando un tanguito? No. ¿Por qué no? ¿Cómo? ¿Por qué no lo hacen cordobés? No sé. Sin tacos por tenes, que habla el cordobés, chicos. Nos vamos con un tanguito. Venga, pausa. Nos vamos con un tanguito. Estás en el 7. Hipermascotas es mucho más que una tienda de mascotas. Es una experiencia. Tenemos todo lo que necesitas para el cuidado y bienestar de tu mascota. Visita nuestra tienda online hipermascotas.com.ar y nuestra sucursal de ciudad, Avenida Juan B. Justo, 701. A la vez. 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 Grupo Lorenzo Por streaming, vas a tener una mirada distinta del detrás de escena. Estás en Mendoza, sentí vendimia. Dolor de panza, contá hasta nueve. Cólicos, contá hasta nueve. Hinchazón, contá hasta nueve. Presentamos Hepatalgina 9 hierbas. Sus nueve poderosas hierbas comienzan a actuar a partir de los cinco minutos, controlando efectivamente el dolor de panza, los cólicos, espasmos y la hinchazón abdominal. Relajando los músculos contraídos. Hay una nueva forma de alinear tu panza. Es segura y natural. Hepatalgina 9 hierbas. Vendimia, donde la naturaleza y la tradición se fusionan. Y cada copa es un tributo al arte de cultivar momentos inolvidables. Triunfos seguros. Siempre en Vendimia. ¿Cómo es tener la piel sensible? Es que se te ponga roja de la nada y necesites rascarte. En un momento estás bien y de golpe sentís como si cientos de hormigas te hubieran picado. Presentamos Caladril Cuidados Intensivos. Un alivio profundo para pieles sensibles. Una fórmula dermatológicamente testeada en pieles atópicas. Con ingredientes anti-irritación que alivian la picazón al instante, desestresando la piel sensible. Nueva línea Caladril Cuidados Intensivos. Estás en el 7. Yo te voy a decir una cosa. Hay gente que se fue llorando de la emoción de acá. Ha sido hermoso lo que ha pasado dentro de este estudio. Un día nos peleamos, otro día lloramos de emoción. La verdad que pasa de todo en este estudio. Como la gata febrera. Diría Croche. Diría Croche, claro. Tal cual. Algo para contarte. Vendimia, donde la naturaleza y la tradición se fusionan y cada copa es un tributo al arte de cultivar momentos inolvidables. Triunfo Seguros, siempre juntos en Vendimia. Gracias, Triunfo Seguros. Y también tenemos que volver a contar que estamos sorteando entradas para el acto central y la primera repetición. Hashtag Vendimia, nuestro número de WhatsApp. Estás participando con tu nombre y con los últimos tres números del DNI. Pero si te quedaste con ganas... Podés ir a comprar entradas. Estás a Punto Viajes en la calle La Cera 623 en la ciudad de Mendoza. Y acordate que Punto Viajes no solamente te venden entradas, sino que además tiene traslado. Así que vamos, todos juntos a la fiesta de la Vendimia. Y las personas que se lleven las entradas también tienen traslado incluido. Yo con esos que salgan sorteos y ganen, después les paso mi número de WhatsApp, me escriben y me voy con ellos. Que te pasen al teatro. Claro, me voy con ellos al teatro. Se coló, chicos. Se coló. Chicos, nos vamos al departamento de General Alvear, donde Vendimia Solidaria construyó un Zoom extraordinario porque hacía falta. Y el Zoom termina siendo un lugar donde se encuentran, se dan cursos, pasa absolutamente de todo. ¿Querés saber más? Yo te cuento que tiene una cocina amplia, baño de damas, caballeros para personas con discapacidad. Bueno, hay cosas muy importantes que pasan ahí. Así que departamento tan alejado, ¿no? Y que Vendimia Solidaria haya llegado ahí es un montón. Tenemos imágenes del lugar. Vamos. Cuida de mis labios, cuida de mi risa. Llévame en tus brazos, llévame sin prisa. No maltrates nunca mi fragilidad. Un salón de usos múltiples es una casa que cuando es habitada por juegos, cuidados, risas y sueños, esa casa se transforma en un hogar. Un hogar nos da pertenencia y sentido. Como lo explica Leonardo Zarategui, director de contingencias de la Municipalidad de General Alvear. Lo puedes ver al Zoom, el Zoom está impecable, ya lleva bastante tiempo acá. La gente del barrio logró apropiarse de él, logró tener sentido de pertenencia. Y eso hace que, por ejemplo, cuando llega Mariela, que es la que está encargada del Zoom, la gente sola se arrima. ¿Por qué? Porque sabe que tiene un lugar para estar, un lugar para desayunar, un lugar para comer, un lugar para divertirse o recrearse y hasta aprender también. Una referente barrial no es otra cosa que una vecina que predica con el ejemplo. La primera en llegar y la última en irse. La primera en ponerse el barrio al hombro. Así, Mariela Poblete, la referente y responsable del Zoom Barrio Parque de General Alvear, vecina histórica, un día, hace muchos años, se puso la camiseta y no se la sacó nunca más. Me gusta verlos disfrutar. Me gusta verlos disfrutar. Porque tal vez muchos no tengan en su mesa, a lo mejor, una taza de leche. O a lo mejor la tengan pero no fue preparada con ese amor que vos sentís que del otro lado la reciben. O esa torta frita que fue hecha con amor que el niño la coma, goce o tenga paz en su mesa. O sea, no sé, acá yo siento que ellos tienen la libertad de expresión y la tranquilidad, ¿no? Como que están tranquilos, no sé, como que hoy en día actualmente como están los hogares muy revoltosos, ¿no? Por tantas cosas que nos están pasando, nos han pasado, ¿no? Veo que los niños por ahí quieren escapar de ese lugar. Entonces yo siempre digo que este ha sido un lugar de contención para ellos. Casas que se vuelven hogares, carencias que se vuelven oportunidades. Y nosotros, los que hacemos Vendimia Solidaria, aprendiendo de personas como Mariela, que sueñan la vida, abrazando el barrio que las abraza. Cuida de mis sueños, cuida de mi vida, cuida a quien te quiere, cuida a quien te cuida. No maltrates nunca mi fragilidad, yo seré el abrazo que te alivia, yo seré el abrazo que te alivia. Ahí estamos. Me encanta Vendimia Solidaria. A mí también, a mí también. Me encanta el laburo que hacen, hacen un laburo súper profundo. En este caso, en conjunto con la Municipalidad General de Alvear, poder tener este Zoom gracias a la interacción de un privado junto con la función pública. Así que, la verdad, gracias a Vendimia Solidaria. Hemos conocido un montón en este ciclo de trabajos. Un montón. Y viste que ayer Reina y Virreina 2023 nos contaban cómo trabajar con Vendimia Solidaria les abrió como la cabeza para seguir ayudando. Entonces, también está buenísimo que vaya dejando como su granito y su sella. Exactamente. Está bueno que se muestre a través de Fundación de Grupo América, porque eso por ahí lo que pasa, las reinas hacen, pero el gobierno no muestra estas cosas. Claro. Y la gente no tiene idea. Cuando dice, ¿qué hicieron las reinas todo el año? Bueno, entre otras cosas, trabajaron con Vendimia Solidaria. Señoras y señores, ella va a ser una de las voces del acto central de la fiesta nacional de la Vendimia. No puede spoilear absolutamente nada, pero nosotros, a dos días antes del acto central, la tenemos aquí en el programa fuerte el aplauso para recibir a Naveg Molina. ¡Basta, compañeros! ¡Qué lindo tenerte! Gracias. Me encanta. Estoy muy contenta. Me encanta. Nervios y todo. Pero bueno. Hablando de la familia de Vendimia, me pasó algo muy fuerte recién, porque así como, por ejemplo, conocí al hijo de Laura Fuerte, que me saca dos cabezas ahora, y era un enano así, me pasó recién, que voy caminando por el pasillo y veo un nene y lo saludo, y cuando voy pasando, digo, no, tiene la cara la madre, este chico, me vuelvo, claro, está enorme. Tu hijo está gigante. De 11 años. Porque ya venía a cantar y venía con él de chiquitito. ¿11 años? 11 ya. ¿En qué momento? Un preadolescente. No, no, mejor no pensar en eso. Ya me están hablando de la pubertad, de esas cosas, yo digo, déjenme que yo todavía piense en mi niño pequeño. Preadolescencia. Ahí está, me acabé de la escuela y se vino, ahí está. Mira, ahí está, justo, justo está ahí. Sí, bien compañero. ¿Es muy compañero? Sí, muy. Sí, cantamos juntos, todo. ¿En serio? Sí, 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 sí. Imagínate que dos días antes de tenerlo, cuando estaba todavía en la panza, yo estaba cantando. Ya estabas cantando, claro. Todavía estaba cantando. Vos sos una gran estudiosa de tu voz, ¿no? Sí. Que a veces en el folclore no sucedía tanto, y hoy hay gente que se pone a estudiar mucho el trabajo vocal. Creo que sucede que no hay técnicas vocales tan específicas para la música popular. Ajá. Entonces, en eso sí me he especializado y me he puesto muy ñoña y muy manija para poder desarrollar y encontrar sonidos y formas de fonación que sean saludables, que me permitan a mí expresarme y expresar también la esencia de la música popular desde un lugar genuino y que no sea por ahí con esa impronta que viene de otros lados, ¿no? Que no es que sea menos válida o más válida, sino que simplemente poder preservar la naturalidad del timbre, poder entender un poco la idiosincrasia de cada lugar y cómo eso hace su influencia en el lenguaje, en las palabras, en la forma de cantar, en la entonación, en el acento. Tal cual. Así que sí, me gusta. Nadie le ha cantado a la Virgen de la Carrodilla. ¿Cómo que nadie? ¿Le harías un pedacito? Sí, por fin. Yo creo que le vamos a pedir para que esta noche nos deje ensayar, nos acompañe. Cantamos todos, ¿no? Los que han hundido el arado y han cultivado tu suelo. Te piden que los ampares, patrona de los viñedos. En las viñas de mi tierra hay un recuerdo querido, en cada hilera un amor. En cada surco suspiro, en cada hoja una esperanza. Y en la esperanza el racimo, Virgen de la Carrodilla, es todo lo que pedimos. ¡Bravo! No, no, hoy terminamos todos orando, de esto no nos cabe la menor duda, chicos. Qué difícil cantar después de ese momento. ¿Viste? ¿No? Viste, porque estaba muy emocionada recién con los directores. Aparte, maestro, he tenido un placer de trabajar. ¿Trabajaste con ellos? He trabajado con ellos. Chicos, vieron que el mundo de Vendimia termina siendo como una familia. Bueno, mucho. Yo soy y para mí es como una gran familia que me abraza siempre, que me ha apodado muchísimo. Bueno, tuve la posibilidad de trabajar con Franco el año pasado. Con Héctor hicimos una preparación para una Vendimia que no fue, pero también trabajamos. Si supieran todo lo que hay detrás, la cantidad de equipos que se arman y se preparan y después no quedan y queda otro ganador. Es mucho trabajo, es mucha dedicación, mucho tiempo, mucho tiempo que son muchas veces de las familias. Ustedes tienen ensayando más de dos meses. La verdad que yo tuve la alegría de entrar con el equipo, de empezar a trabajar en agosto, septiembre con el equipo. Así que, bueno, un gustazo trabajar con Paíto Figueroa, con Alicia Pouso, que están ahí a la cabeza de la orquesta musical, que es impresionante, que es hermosa. Trabajar con Pablo Quiroga, que es su décima Vendimia. Otro genio. Así que un orgullo tremendo poder compartir y poder aprender día a día con ellos y nutrirme todo el tiempo. Yo creo que Vendimia, así como lo decían los chicos, nos traspasa, nos va dando identidad en el mundo también, a cada uno como colectivo y como individualidad también de artista. Creo que todos vamos a terminar en esos roles en algún momento y está buenísimo aprender de todos. Vamos a hacer un corte. ¿Enseguida seguimos cantando un poquito más? Bueno, sí. ¿Quién gana? Sí, por favor. Vamos, pausa, cortita y enseguida volvemos porque hay más todavía aquí en Sentido Vendimia. Estás en el 7. Hoy brindo por Victoria, por mi gente, por nuestros agricultores y obreros vitilinícolas. Y por nuestra Mendoza, que tanto amamos. Soy María Sol Indieveri García. Vengo desde San Rafael. Y este próximo 2 de marzo, en el Frank Romero Day, espero contar con vos. Para que así juntos disfrutemos de la fiesta máxima de los mendocinos. Salud y feliz Vendimia, Mendoza. Verizur es un sistema de alarmas con tecnología innovadora que reacciona en segundos. Contamos con vigilancia las 24 horas y control desde la app para ver qué pasa en el hogar y, de ser necesario, activamos Zero Vision. Llama al 0800-222-8012 o calcula online el kit Premium Zero Vision en verizur.com.ar. No se puede robar lo que no se ve. Sentí Vendimia. Llega el momento de vivir en nuestra fiesta máxima a lo grande, en una programación increíble para vos. El sábado 2 de marzo a las 8, arrancamos con la cobertura del Desayuno de Coviar, en un encuentro especial con grandes referentes de la industria. A las 10, damos comienzo al Gran Carrusel de las Reinas. Un show emocionante, lleno de música y baile, acompañando a nuestras soberanas. Desde las 19, en una emisión única, llega el especial Reinas en Grupo América. Un encuentro íntimo para conocer mucho más de las soberanas vendimiales. A las 20, damos comienzo a la cuenta regresiva en la previa de Vendimia. Desde el imponente Frank Romero Day, te mostramos el detrás de escena, junto a los músicos, artistas y organizadores de la fiesta. Y a las 22, las luces del anfiteatro se encienden para dar comienzo a la Fiesta Nacional de la Vendimia 2024, coronados de historia y futuro. Este domingo, a las 13, nos reencontramos en una edición especial de Vendimia Solidaria, en un programa único. ¡Celebramos los 20 años de Fundación Grupo América! ¡Rememorando el arduo trabajo de sembrar sueños para cosechar realidades! ¡Estás en Mendoza! ¡Sentid Endimia por el 7! Grupo Lorenzo ¡Vendimia! Vendimia, donde la naturaleza y la tradición se fusionan. Y cada copa es un tributo al arte de cultivar momentos inolvidables. Triunfos seguros, siempre en Vendimia. Estás en el 7. Y aquí estamos. Como su último bloque en Sentí Vendimia, tenemos consejos para darles hasta ahora. Como siempre, Rodito. Yo te digo, vos, ¿sabés hablar tan bien inglés? Yo quiero hablar como vos. ¿Qué tengo que hacer? Very well. Very well. Y la mexicana, ¿dónde vas a ir? ¿Sabes por qué? Porque ahí es donde mejor vas a aprender. Porque cuenta con los mejores profesionales del medio, tiene los mejores métodos de enseñanza, los más modernos y además tiene clases presenciales y virtuales. Qué bueno, Rodi. Gracias. Gracias a todo lo que me acabas de decir. Este año, sin dudas, voy a aprender inglés. Así que cuando termine el año, me preguntás lo que quieras en inglés. En inglés. En inglés. Por favor. Gracias a la gente de Amicana por acompañarnos en este programa de Vendimia. Y ya sabés, si todavía no conseguiste entradas para la Fiesta Nacional de la Vendimia, en Punto Viaje las vas a encontrar allí en las Heras 623 de Ciudad, que además de la entrada, tienen el traslado. Ya te dije que nos vamos con ellos, con los que nos vamos. Avísame si vas a Punto Viaje y me voy con vos. Nos vamos todos con Punto Viaje. Sí, sí, voy con la heladerita, porque Areca dijo que se podía. Ganadores o ganadoras, no sé qué será, para entradas para la Fiesta Nacional de la Vendimia, para acto central y para la primera repetición. ¿Sí? Ahí está. Ganadores, acto central, Vendimia 20 a 24. ¡Ay, qué emoción! Cristina Fernández, documento terminado en 800. ¡Qué lindo! Nos va a ver la ex vicepresidenta. Es que yo pensé lo mismo. Lo había caído. Cristina, no podés participar. Y para la repetición Alberto J. Fernández. Bueno, para la primera repetición, no, el domingo 3 de marzo. Claudia Quiroga, 763. Gracias. Felicitaciones y gracias a todos los que participaron, chicos. Impresionante, impresionante la cantidad de mensajes. Me voy un ratito más con Anabel. Vaya, compañero, que nos siga deleitando con su voz. Si somos mendocinos, hay tonada. Y hay tonada desde la niñez, mirá. ¿Sí? Esta la aprendí de la mejor. ¿La aprendiste de chiquita? Sí. Hablábamos de la Valle recién. ¿Quién es nuestra cantora? Uh, la Juanita. Que la amamos. Fui la calandria cantora Que cante mis trinos suaves En compañía de otras aves Canté mis dichas y glorias No se borra en mi memoria Cuando solita vivía Ninguna pena sentía En mi vida placentera Hoy me encuentro prisionera Maldigo la suerte mía Pará, porque vino justo, porque creo que no había manera de hacer un programa de Vendimia sin cantarle a la Calandria. Qué hermoso. ¿No? Le mandamos un beso. A la gran Juanita Vera. A toda su familia. Bueno, a Ranulfo, a Cogaria también, que es el autor de la tonada, que su familia siempre nos saluda desde Riodavia. Así que gracias. Me encanta, me encanta eso. Vamos a cerrar, chicos. Dale, Rodito. ¿Nos despedimos? Sí. ¿Sí? ¿Se quieren venir a sentar acá adelante? Sí, vamos. Yo me quedo acá, mirá. Somos como las velitas de la Virgen de la Calandria. La escuchamos más de cerca. Si no, viste que estamos todos muy lejos. Pará, ¿cómo se llama el gato que sabe? ¿Dónde querías que nos sentemos? ¿Acá? ¿Santiaguito? Santi, vení. Subate. Vení. Vení, Santi. Vení. Ya que estamos, lo vamos, dame. ¿Qué can? ¿Puede cantar con vos? Ponete de aquel lado de tu mamá. Bueno, cambiamos. Ay, chicos, yo me pongo abajo, si no se ve muy bien. Mira, ¿vas a cantar con tu mamá? ¿Te animás? ¿El de la calesita? No sé. Dale. Sí. Bueno, pero vení, vení. Ponete mirando ahí la cámara. ¿Lo sentás? ¿Lo sentás? Ahí, mira ahí. ¿Sí? ¿Sí? Me siento acá. ¿Con intro y todo? ¿Te querés sentar o te querés quedar para...? No sé. Dale. Vamos. Adentro, adentro. En la plaza está dando vueltas. La calesita, la calesita. Desde lejos vengo escuchando. Su musiquita, su musiquita. Las monedas en el bolsillo van repitiendo la tonadita. Y en la vuelta que ya he empezado, a las estrellas voy a llegar. Y dice, el caballo. De madera. Da la vuelta. Toda entera. El jinete de verdad. Dice adiós a su mamá. Va girando la calesita. Toda la plaza baila al compás. Una vuelta. Otra vuelta. La sortija. No se suelta. Otra vuelta. Voy a dar. Porque tengo que ganar. Con un cielo de calesitas. Cuando me acueste voy a soñar. ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!